Hola chiquillos, ¿cómo están? Por acá el teacher Gonzalo. Espero que cada uno de ustedes se encuentre bien y también sus familias. Nos estaremos comunicando por acá mientras esté la cuarentena, ¿cierto? Vamos a hacer la retroalimentación de la clase 1. La guía que yo envié, que es la que está en pantalla, ¿cierto? Constaba de tres partes, el inicio, el desarrollo y el cierre. Cada una de estas partes tenía una pregunta o actividades que realizar. Ojo con eso porque hay algunos que solamente hicieron la parte del desarrollo y no hicieron el inicio de la clase ni el cierre. El objetivo de esta clase es escuchar cualidades del sonido y representarlo de distintas formas. La primera pregunta que aparecía en el inicio de la clase era ¿qué son las figuras musicales? La respuesta a eso es que son símbolos. Esas son las figuras musicales, son símbolos. ¿Para qué sirven? Era la segunda pregunta. Sirven para graficar los tiempos o la duración de los tiempos de los sonidos. Cada sonido tiene una duración. ¿Y cómo sé cuál es la duración de esos sonidos? A través de las figuras musicales. Si un sonido dura cuatro tiempos, entonces ese sonido se va a llamar redonda. Si un sonido dura dos tiempos, entonces se va a llamar blanca. Una vez que respondían esas dos preguntas, íbamos a la parte del desarrollo, a la actividad número uno. En esa actividad había que ver un vídeo de YouTube. Una vez que veían el vídeo, había que responder dos preguntas. Dice ahí ¿qué figuras se nombran en el vídeo? La respuesta es la redonda, la blanca, la figura negra, la corchea y la semicorchea. Los silencios de redonda, de blanca, de negra, de corchea y de semicorchea. Es decir, en total se nombran diez figuras. Cinco figuras y cinco silencios de cada una de esas figuras. Y también se indica cuánto es el valor de cada una, cuánto es la duración de cada una de ellas. La segunda pregunta es ¿cuáles son las que valen un cuarto de tiempo? La respuesta era la semicorchea y el silencio de semicorchea. Observe en este cuadro. En este cuadro aparece la redonda, su silencio que es como un sombrero hacia abajo y la duración que son cuatro pulsos o cuatro tiempos. Luego está la blanca, su silencio que es como un sombrero hacia arriba y su duración es de dos pulsos o dos tiempos. Luego está la figura negra, que su silencio es como una especie de rayo, ¿cierto? Y la duración es un tiempo. Luego está la corchea, su silencio y la duración que es medio tiempo o medio pulso. Y la última es la semicorchea, que es parecida a la corchea, pero la semicorchea tiene dos moñitos, ¿cierto? La semicorchea vale un cuarto de tiempo o un cuarto de pulso. Esa era la respuesta entonces de la pregunta, ¿cuál es la que vale un cuarto de pulso o un cuánto de tiempo? Semicorchea y silencio de semicorchea. Luego venía la actividad número dos. Dice ahí, crea un esquema rítmico de ocho compases con las figuras del vídeo. Puedes usar cualquiera. Cada casillero debe sumar cuatro tiempos. Realízalo en tu cuaderno y luego pídele a un adulto que saque una foto y haz junto. Acá hay un ejemplo de ese tipo de ejercicios. Yo coloqué en cada casillero distintas figuras. Lo importante es que siempre fueran sumando cuatro. En el primer casillero puse una redonda, vale cuatro. En el segundo puse dos blancas. Cada una vale dos. Si las sumo, me da cuatro. En el tercer casillero puse cuatro figuras negras. Cada una de ellas vale un tiempo. Al sumarlas, me da cuatro. Luego puse un silencio de redonda, sombrero hacia abajo. Vale cuatro. Luego puse dos silencios de blanca. Cada uno vale dos. Suma cuatro. Luego puse cuatro silencios de negra. Cada uno vale uno. Suman cuatro. Y luego combiné dos figuras. Una blanca con dos negras. Dos más uno más uno suma cuatro. Y luego puse ocho corcheas. Cada corchea vale medio. Medio más 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 medio. Me suma cuatro. Siempre debía sumar cuatro. Cada casillero independiente de las figuras que ustedes ocuparon. Luego había que hacer la actividad de cierre. Donde habían dos preguntas. ¿Qué figuras aprendiste hoy? Y si hay alguna nueva que no conocías. Básicamente nosotros conocíamos casi todas las figuras. Puede que hay alguna que se le haya olvidado. Puede que hay algún valor que se le haya olvidado o que esté confundido. ¿Cierto? O confundida. Y por eso es que hicimos este medio especie de repaso. ¿Cierto? De las figuras y de de cada uno de sus valores. Hasta acá llegó la retroalimentación de esta clase. Y nos vemos entonces en la próxima clase. Ojalá que puedan participar todos. Un abrazo chiquillos y que estén súper bien. ¡Chau!